La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Hola queridos hermanos, tengan un feliz día en el Señor. Gracias, gracias infinita por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, casa de oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quien vamos a estar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Hola señora Zayda, ¿cómo está? Frente a los micrófonos, mi esposa Eilis y quienes salvan, le damos la más cordial bienvenida. Hola Eilis. Hola Iván, hola señora Zayda. Hola, feliz día para todos, para todos nuestros queridos oyentes, para todos los que desde muy temprano están en sintonía de, ¿verdad? De Radio Natividad. Es una bendición, es una alegría poder contar con nuestra audiencia, poder contar, bueno, sí, con tantas personas que de repente nos dicen en la calle, ¡ay, nosotros los escuchamos a ustedes! ¡Ay, ustedes son los de Radio Natividad! Y también con tantos, bueno, familiares, amigos, ¿verdad? Que, ¡ay, que nosotros siempre estamos pendientes, siempre los escuchamos de Radio Natividad! Bueno, un saludo a todos, a todos. De verdad, les deseamos que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos ustedes de una manera especial, pues queremos esa paz hoy, hacerla llegar a nuestra querida hermana Zayda, ¿verdad? Aquí que está con nosotros y a su familia, pues en esta semana perdió un sobrino, este, partió hacia la casa del Padre, no lo perdieron, lo ganaron porque está pues allá presente ya en la vida definitiva y eterna. Entonces, este, pero bueno, uno siempre, pues nosotros, esta es la vida y este es el mundo que vemos y aquí es donde estamos acostumbrados. Entonces, bueno, para ella y para su familia, la paz, la paz del Señor y mucha fortaleza. Y bueno, mis queridos amigos y para todos ustedes, grandes bendiciones, grandes bendiciones en el Señor, que hoy sea un día de verdad de alegría, que esta semana sea una semana, la próxima semana, esta que está terminando y la que va a comenzar. El próximo mes. El próximo mes, este, el próximo año, todo, todo que sea un día, un día, un momento de bendición, porque cuando estamos con el Señor, cuando estamos en las manos de Dios, este, todos los momentos son de bendición. En estos días escuchaba por internet una oración de un sacerdote, precisamente haciendo oración por los hijos, por los hijos que aún no han nacido y que están siendo esperados por sus padres, este, o incluso por aquellos que están pensando ser abortados por sus padres, por los hijos, ¿verdad? Que ya están grandes, que ya tenemos, por los hijos que ya han formado o han tomado un camino por ese proyecto de vida y también oraba por los hijos que han fallecido y que están en el cielo o están ya en la otra vida. Entonces, él hablaba algo de un salmo que dice, yo estoy bien. Entonces, lo tomaba para decir eso, que si estamos en las manos de Dios, siempre vamos a estar bien, vamos a estar bien y estar bien es estar bendecidos. Por eso es importante, pues, siempre, 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 siempre bendecir. Y en el último programa que hicimos, pero antes de decirlo, ¿verdad? Por eso pedimos la asistencia, la ayuda, el acompañamiento, el Espíritu Santo, que sea él el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos bendiga, el que en este momento nos ponga a todos, a todos de común acuerdo ante el Padre para que también todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo lo obtengamos. Entonces, ustedes y nosotros vamos a pedir, pues, por nuestras necesidades, por las necesidades que son para bien, para bien de nuestras almas, ¿verdad? Para bien de nuestros cuerpos, para nuestra propia salvación y para bien de nuestra familia. Pero también vamos a pedir por bienes comunes, por cosas comunes que nos van a ayudar a todos, como es el fin de esta pandemia, ¿verdad? Como es, bueno, una era de paz, de prosperidad, exactamente, para todos. De buen vivir, de vivir en la dignidad de hijos de Dios, de regreso de todos nuestros seres queridos para llegar a una Venezuela próspera, a una Venezuela bendecida. Entonces, por eso siempre, pues, tenemos que estar eso, bendiciendo, bendiciendo. Y, pues, la semana pasada, la semana antepasada, la semana pasada, no pudimos hacer programa, Iván. ¿Por qué? Sí, bueno, antes quiero unirme a tus palabras y todas esas palabras que nos invitan, tanto a ustedes, queridos hermanos que están escuchando, pero también nosotros que estamos acá, porque de eso es que se trata, que nos hagamos uno. En el Señor, de podernos mantener firmes y fieles, de podernos, al llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque a ti, a ti, sí, tú que me estás escuchando, el Señor también te ha llamado para algo, para algo grande, pero también para mí, en este caminar. Y cada día trae su propio afán, Eglis, cada día trae su propio afán. No sabemos qué nos espera mañana, pero lo que sí sabemos es que hoy el Señor está con nosotros. Y si confiamos en Él, y si creemos en Él, en sus promesas, que Él no nos desampara ni nos va a desamparar, entonces cada día, solamente cuando abrimos nuestros ojos, cada mañana, ya es un momento de agradecer y bendecir a Dios por el don de la vida. ¿Qué me espera ese día? No lo sé, pero empiezo a recorrer ese día desde muy temprano con la bendición de Dios y, por supuesto, colocándole a Él todas nuestras necesidades particulares, familiares, de comunidad y, bueno, todo eso que tú acabaste de decir. Entonces, bueno, sí, retomando el tema, ¿qué hablamos hace dos semanas? Sobre la prosperidad. Y hablábamos de algo muy bonito. A ver, cuando hablamos de prosperidad, pensábamos de una vez en dinero, en dinero, ¿verdad? Prosperidad económica, bienes, objetos, carros, bueno, casas, una buena casa. Riquezas. Bueno, sí, tal vez riquezas. Una piscina inmensa donde uno pueda nadar. Sí, ¿y qué pasa? Pensábamos en eso, pero resulta que no es así. La prosperidad a la cual el Señor nos invita es a la prosperidad integral. Exactamente. Entonces, cuando vengamos después de este segmento musical, queremos invitarles para que ya tengan en tus manos lápiz, papel, la palabra de Dios y, por supuesto, si quieren compartir con nosotros también al 0414-700-1533 y con gusto vamos a leer y compartir sus mensajes. Escuchamos entonces música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos a aquellos que están sintonizando en este momento Casa de Oración y, por supuesto, Radio Natividad. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM que nos escuchan en la zona norte. Un abrazo y un saludo para todos. En el nombre de Dios, bienvenidos. Y, bueno, compartiendo con todos ustedes en alegría, bueno, porque ahorita acabamos de escuchar una hermosa noticia de nuestro hermano, ahora sacerdote, el padre. El padre Yepes. Así que, no es más, saludos para él. Un abrazo. De verdad nos contenta esa noticia que nos dio. Y, bueno, eso es lo que esperamos de Dios. Buenas noticias, buenas palabras que edifican, que dicen, indudablemente. Eso es lo que siempre esperamos. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Igual que a veces cuando entramos y estamos en momentos difíciles, dificultades, también hay que darle gracias a Dios porque a través de esos momentos de dificultad, pues el Señor nos quiere pulir, nos quiere, sí, pulir, limar, ¿verdad? Aquellas cosas que no están bien en nuestra vida y nos quiere purificar. Pues tenemos que tener paciencia, pero siempre de mano, ¿de la mano de quién? De nuestro Dios y Señor. Eglis. Sí. Prosperidad. Dijimos que estaba, creo que quedamos allí, ¿no? Aquí lo tengo. Cuatro puntos importantes donde se maneja esa parte de la prosperidad. Porque dijimos en el segmento anterior que pensábamos cuando hablábamos de prosperidad hablábamos de la parte económica. Que era una piscina. Nada más. Que era la parte económica. Pero mira, mira lo que dice acá. Prosperidad bíblicamente. Esto está muy interesante para todos. La prosperidad, según la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que transcienden nuestra existencia misma. La prosperidad no significa simplemente dinero o cualquier riqueza mundana. Bueno, ahí es lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, no significa solo una piscina. No significa una piscina, no. La prosperidad se basa principalmente en cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Dice acá. Física, financiera, espiritual e intelectual. Exactamente. Física, financiera, espiritual e intelectual. ¿Cómo les parece? Muy bien, muy bien. Interesante, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero nosotros hablábamos hace dos semanas, ¿cómo adentrarnos? Claro, pero no le comentaste por qué no vinimos la semana pasada. Estábamos precisamente, no, estábamos en nuestra parroquia celebrando el día central de nuestra patrona Santa Teresa. Bueno, digo ya nuestra porque él y yo pues pertenecemos a esa parroquia. Santa Teresa es la mejor parroquia del mundo. Santa Teresa de Jesús. Y de verdad que, bueno, fue una celebración muy bonita, muy hermosa. Sí, de verdad. Muchas gracias a nuestros obispos por estar allí presentes y a los sacerdotes que estuvieron allí también acompañándonos. Bueno, y a toda la gente, a toda la comunidad que se hizo presente, de verdad. De verdad que sí, muy bonito. Muy hermoso. Muy hermoso. Entonces, bueno, fíjate, ¿cuáles son esos propósitos para la prosperidad? Porque tú dices que se basa en cuatro aspectos, en cuatro áreas de la vida humana y que trasciende, además trasciende la prosperidad, no es solamente para mí, sino que también trasciende de generación en generación y también trasciende nuestra naturaleza física, porque lo que dijimos va a la parte espiritual también. Bien, entonces dijimos que el primer punto pues era cuando, si vamos tras la prosperidad, eso es así como la, como la sabiduría, la sabiduría, tenemos que buscarla, anhelarla y bueno, todos los días de nuestra vida buscar esa sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, lo primero para la prosperidad es confesarse y perdonar a todos, hablamos precisamente de eso, de recibir y dar perdón. Recordaba aquí ahorita rápidamente un hermanito que me decía que iba una vez en el autobús, en la camioneta, así agarrado, iba de pie y de repente el Señor, bueno el Señor, el Espíritu Santo le dio como esa luz, tienes que pedirle perdón a fulanito de tal, se acordó de alguien que tenía que pedirle perdón y él decía, ¿cómo lo voy a pedir perdón? Y bueno, este lo pudo hacer, pudo vencer su, su, su miedo, ¿verdad? Su, sí, ese orgullo, ese orgullo para pedir perdón y bueno, pues de verdad que a través como de muchos pasos que, que el Señor le permitió dar, donde lloró, donde pasó por muchas dificultades, el Señor le ha dado la prosperidad, la prosperidad en muchas áreas de su vida. Entonces es importante, entonces primero confesar, exacto, recibir y dar perdón, Iván, recibir y dar perdón. El segundo es, indudablemente, pues son los sacramentos, recibir la vida sacramental, tenemos que llevar una vida sacramental como el Señor la quiere, con la confesión que ya es el primer punto, ese recibir y dar perdón, pues tenemos también que confesarlo, expresarlo también en un sacerdote que en persona a Cristi nos perdona. Bueno, el segundo pues es la Santa Misa, que es la lluvia de bendiciones que recibimos precisamente quienes asistimos cada domingo a la Eucaristía y si es posible diariamente. El tercero es trabajar para el Señor, que quiere decir, exactamente, dedicar un tiempo para, para el servicio al Señor y creo que llegamos hasta el cuarto punto que es comer del fruto de nuestro trabajo, no quitarle nada al otro, no, sino comer del fruto de nuestro trabajo. Entonces, bueno, esos fueron los primeros cuatro puntos que vimos. Así, brevemente, ya le hicimos el resumen y vamos a... Vamos a escuchar música. Y al regreso continuamos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Seguimos con su programa Casa de Oración. Sí, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad cuando son ya las cinco y veintitrés minutos de la tarde. Continuamos hablando de la... Claro que sí. Vimos que hace dos semanas estuvimos hablando sobre esa parte, ¿no? Que tiene que ver en ese encaminar, en ese inicio, ¿verdad? Para uno tratar de estar en el camino de esa prosperidad que todos queremos. Y hablamos también que era una prosperidad. Y mira que esta canción que nos coloca la señora Zayda, hermosísima señora Zayda, me imagino que es John Carlos, ¿sí? Sí, este, John Carlos, bellísima, o sea, eres mi Dios y no temeré. El Señor realmente es la fuente. Es nuestra fuente. No es nuestra fortaleza, pero también es la fuente, esa prosperidad. Creo que sí. Porque el que tiene a Dios en su corazón, como bueno, como dice Santa Teresa, nada le falta, ¿no? Nada le falta el que tiene a Dios definitivamente. Ese es nuestro mayor tesoro. Es el mayor tesoro. Como dijimos en Tretoria, no podemos andar por ahí buscando pipitas o pepitas. Pepitas. Pepitas de... No, busquemos el mayor tesoro que es nuestro Señor. ¿Seguimos? Sí, claro que sí. Y bueno, este... Había una santa, creo que Santa Teresa, precisamente, que cuando le abrieron el corazón, tenía en su corazón. Ella decía que ella tenía un tesoro en su corazón, pero no recuerdo si era Santa Teresa. Y cuando murió y le abrieron, le hicieron su autopsia. Tenía allí... ¿Qué tenía? Este... El hogar de Nazaret, ¿verdad? Jesús, José y María. El mayor tesoro. Entonces, muy hermoso. El mayor tesoro. Ese es el mayor tesoro. Entonces, bueno, además de todo esto que hemos hablado, el quinto es pagar, paga a tiempo tus deudas y haz siempre el bien. ¿Qué nos dice Tobías Cuatro? Ay, Dios mío, aquí dice... Perdón, Tobías Cuatro, versículos catorce y quince, dice... No te tardes en pagarle jornada a tus obreros. Págaselo enseguida. Si sirves a Dios, Él te recompensará. Sé prudente, hijo mío, en todo lo que hagas. Y bien educado, bien educado en tu manera de portarte. Lo que no quiere que te haga, no se lo hagas a nadie. No beba vino hasta emboracharse. No te acostumbres a andar siempre borracho. Bueno, fíjate, fíjate, bueno, este, primero no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, qué hermoso. Es eso, es entregarle el salario, pues, a los obreros. Es servirle al Señor porque es una forma, tú no puedes, así tu dinero o lo que tú ganes va a estar bendecido porque tú no puedes vivir a costa del trabajo ajeno que no ha sido pagado, que a costa del sufrimiento de otros, ¿verdad? A costa a lo mejor de niños que están llorando hambre. ¿Cuántos, cuántos en este momento están viviendo en riquezas o en placeres a costa de niños que están llorando de hambre? De mujeres que no tienen que comer, que tienen sus neveras vacías, que, bueno, que pasan hambre, que pasan necesidad. Hay de aquellos, Iván. Sí. Hay de aquellos porque, como dice la palabra, más vale quizás que se ataran una piedra, ¿verdad? A bolinos y. Exacto, y se lanzaran al mar. No, es que definitivamente, a ver, si nosotros queremos ser propios en nuestras empresas, a ver, aquellos que nos escuchan, indudablemente, ese es el deber ser, la prosperidad empieza por allí y en hacer el bien al otro, al que necesita. Darle el salario justo, claro. Exacto, o el que realmente, o el que trabaja para, para en este caso, ¿sí? Que se merece un buen salario, que se merece una buena atención. Y que también tú lo puedes ver desde otro punto de vista, desde el otro punto de vista, también el que trabaja y quiere pedir un salario justo, también tiene que trabajar justamente y honradamente. Claro. Claro. Cumplir el horario, cumplir sus obligaciones como Dios lo manda. Claro. Porque entonces también le estás robando a otro lo que y y estás exigiendo lo que no te corresponde. Entonces. Sí. Por eso dice. Es de parte a parte. Dice, ser prudente, hijo mío, en todo lo que haga. Sé prudente. Si empezamos por ahí, realmente, es así, porque, a ver, una cosa trae como consecuencia a otra, y si uno actúa prudentemente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Algo que realmente sea para beneficio de, tanto de uno para el otro. Claro que sí, claro que sí, todos, todos. Entonces, dentro de este camino de prosperidad, es importante, entonces, cancelar nuestras deudas, pagar nuestras deudas. Y hacer el bien. Y hacer el bien. Y hacer el bien. Ser un, ser una buena persona en todos, que nadie tenga que reprocharte, ser irreprochable en tus acciones. Bueno, el otro es el diezmo, mi amor. Bueno, paga el diezmo, llevar el diezmo. Bueno, fíjate, pero vamos a hablar de malaquías. Tienes por allí. No lo tienes. Malaquías tres. capítulo 3 versículo del 10 al 12 pero bueno aquí tengo aquí lo tengo más o menos dice entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa traten después de probarme les propone llave de los ejércitos para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos ni se seque la viña de su propiedad les promete llave de los ejércitos entonces vendrán a felicitarlos todas las naciones pues ustedes serán un país privilegiado palabra de Dios y bueno como digo es un tema que tenemos que dedicarle un espacio completo pero de lo que tenemos que estar claros es lo siguiente el que da por supuesto de lo que siembra va a cosechar ok y nosotros como creyentes hijos de Dios tenemos que saber y entender que de lo que nosotros tengamos poco o mucho pues tenemos que dar ok sin importar sin importar no que aquel no nada de eso no da más el que da más sino el que da lo que tiene porque y lo dice lo que acaba de decir Malaquías el señor da la prosperidad el señor da aquí dice exactamente todas las naciones llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador y que quien no quiere está hablando de un país pero quien no quiere desde ya un hogar una familia encantadora todos nosotros por lo tanto tenemos que dar al que al que necesita eh si no es pedir el diezmo para mí o para quedármelo conmigo no sino pedirlo para darlo a quien a los que necesitan desde lo que tengamos desde lo poquito o lo mucho vamos a escuchar música señora Zaria y al regreso venimos con más de Casa de Oración Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración Muy bien continuamos continuamos en su programa Casa de Oración proclamando la buena nueva al mundo Eglis que sucederá este fin de mes la noche de luz segunda noche de la noche de luz virtual virtual yo te iba a decir segunda me quedé así segunda virtual ah claro la segunda virtual pero claro hay que estar pendiente de verdad que a ver el mundo nos propone muchas cosas esos días por esos días ¿no Eglis? tú sabes que es así todos sabemos que es así pues nosotros como hijos de Dios hijos de la luz tenemos que estar pendientes de eso que nos conviene a nosotros seguimos en la oscuridad en esa oscuridad del marino que quiere dañar robar destruir matar o realmente salimos realmente y le damos paso a la luz a la luz de Cristo que quiere venir a dar vida y vida y vida en abundancia entonces segunda gran noche de luz virtual así que estén pendientes de la programación por supuesto de Radio Natividad que será toda una gran sorpresa claro que sí y el fin de semana pasado también fue el congreso de la fundación Verbo y Vida de la familia que fue una hermosura de verdad de congreso virtual los predicadores excelentes no de primera mano bueno el señor primeramente porque fue el espíritu santo y fue de primera mano la humilidad del padre Joel Escalante excelente muy bien bueno a ver cuando hay una comunidad y nuestros hermanitos que quisiéramos que viniera que tenemos años que no los vemos y de verdad pues con deseo de verlos pidiéndole a Dios por todo esto pero sobre todo por tantas personas que sabemos que escucharon y que recibieron del señor porque de eso es que se trata para la vida de sus hogares de su familia y por supuesto que estaba enfocado a la familia no y tan hermoso también saber como por ejemplo Radio Natividad este hace como como esa alianza también con la fundación Verbo y Vida de verdad hermoso o sea de ayudar de bueno en las cosas en preparativos y tantas cosas que que de verdad se ayudaron muy bonito de verdad porque todos los hermanos de Dios pues tenemos que ayudarnos los unos a los otros y pues ahí también tenemos en este séptimo punto Iván que son las obras de caridad y misericordia nos dice Tobías cuatro capítulo cuatro del dieciséis al dieciocho dice da tu pan al hambriento y da tus ropas al desnudo da todo cuanto te sobre y cuando lo hagas no te arrepientas reparte tu pan en los funerales de los hombres buenos pero no lo des a los pecadores busca consejos de personas prudentes y no olvides los consejos útiles claro está está como un poquito como difícil porque imagínate que tú estés repartiendo pan y le digas a usted no le doy a usted sí le doy a usted no le doy pero qué quiere decir por ejemplo Tobías con esto al principio pues dar dar lo que nos sobre que ahorita nos sobra mucho pero pero lo que demos así nos haga falta tenemos que darlo con amor con alegría y que nos dé como dicen hasta que nos duela hasta que duela entonces ahí realmente pues es esa parte ¿no? de dar hasta que duela y bueno y pedirle al Señor que que nos ayude que nos ayude precisamente a tener esa caridad esas entrañas de misericordia como las de Él o sea pedirle Señor yo quiero tener tus entrañas de misericordia porque es la forma de ser santos como Él es santo sí otra cita bíblica pero ya desde el Nuevo Testamento es el mismo Jesús que nos habla y nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 14 pero Jesús les contestó no tienen necesidad de irse denle ustedes de comer ellos respondieron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados Jesús les dijo tráiganlos para acá entonces manda a sentarse a todos en la hierba toma los cinco panes y los dos pescados y los entrega a los discípulos para que se los reparta a la gente y todos comieron hasta saciarse este está en el Evangelio de San Mateo capítulo 14 versículo del 15 al 20 claro porque palabra de Dios sí quien nos tiene que dar el ejemplo por supuesto de esa caridad de las buenas obras es quien Jesús y Jesús a través de este gesto de amor tú hablabas de las entrañas claro porque él se se conmovió de ver tanta gente como como ovejas sin pastor y fíjate así los trata o sea les da de lo que de lo que hay para darlo y repartirlo cuántos de nosotros queridos hermanos aunque sea poco que tengamos pero en una necesidad en un momento de de angustia de sufrimiento cuánto nos pide el Señor que demos algo porque nosotros nos encanta pedir y esperar a él que nos den pero nosotros no damos nada pero el Señor quiere de mí algo para él empezar a hacer su obra claro para él poder como madre como madre Teresa de Calcuta que decía nadie es tan pobre que ni siquiera tenga una sonrisa para dar para compartir y fíjate esto den y se les dará y recibirá una medida bien llena apretada y rebosante porque con la medida que ustedes midan serán medidos Lucas 638 y les queda y hay una tarea por aquí para después leerla no sé si nos dé oportunidad segunda de Corintios 9 muy muy hermosa ahorita ponemos la tarea vamos a escuchar música y al regreso venimos y ya con el final de nuestro programa y con más de Casa de Oración ya volvemos un poquito más señora Zayda familia es el tesoro más importante que has recibido cuídate muy bien la familia el tesoro más grande que Dios nos ha confiado a todos y cada uno de nosotros a luchar a pedir mucho por cada una de nuestras familias familias que hoy por causas bueno que nadie imaginaba hoy se separan hoy se alejan pero tenemos que confiar indudablemente en Dios de que el Señor nos va a volver a reunir nos va a volver a a si a llamar a nuestras propias tierras de donde salimos para podernos reunir eso tenemos que tenerlo muy claro que así va a suceder bien fray Richard creo que era el que escuchamos fray Richard si y que estuvo hace unos añitos claro aquí también estuvo también en una noche de luz si creo que fue una noche de luz bien continuamos en esta en este camino de prosperidad y decíamos al principio y tenemos que volverlo a decir a veces pensamos que la prosperidad solamente cuando hablamos de dinero no 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 significa simplemente dinero o de una piscina grande o de una piscina grande no la prosperidad dice aquí que son se refiere las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que transcienden nuestra existencia misma imagínense o sea nuestra propia existencia claro porque el mismo el Señor dice que serán bendecidas hasta mil generaciones hasta mil generaciones entonces nosotros tenemos que creer en eso y creer también de que la prosperidad se basa en cuatro puntos que no es solamente lo que estábamos diciendo no solamente la parte económica no y cuáles son esos cuatro puntos Física Financiera Espiritual e Intelectual Intelectual sí claro la parte emocional la parte bueno toda el área integral del hombre este y bueno estábamos precisamente hablando de esas obras de caridad y de misericordia que el Señor quiere y que se va ninguna se va a quedar sin recompensa porque precisamente nosotros seremos buscados en que en el amor este y a ver de verdad que a nosotros ya nos están dando las preguntas del examen final ojalá Dios quiera Señor permítenos que nosotros y nuestros seres queridos podamos pasar ese examen final porque sabes qué triste que te están dando las preguntas de un examen y que salgas aplazado en el examen entonces bueno hay que pedirle al Señor que eso mismo Señor danos entrañas de misericordia que podamos nosotros amar como Cristo ama bueno yo no podemos quizás llegar a eso pero que el Señor nos mueva a amar nos mueva a ver a los demás como auténticos hermanos nuestros así no lo sean de sangre sino que los podamos ver a esos hermanos en la fe o a ese que tú ves en la calle al que no huele bien al que sí huele bien a no tener distinción con ninguno y amarlos a todos como el Señor los ama es una gracia Iván es una gracia y tenemos que pedir al Señor y yo sé que el Señor nos la va a dar cuando uno se la pide de verdad de corazón otro punto es la fe puesta solo en Dios la fe puesta solo en Dios perfecto claro dice muy importante pero sin la fe es imposible agradarle pues uno se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan entonces fíjate primero lo que tenemos que tener es que la fe puesta en Dios en Dios definitivamente no sé como dice Hebreos 11 6 como dice ahí pero no es posible agradar a Dios sin tener fe no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe exacto y que recompensa a los que lo buscan exactamente está más bonita no porque buscar de Dios a veces es aburrido pero mire este Eglis amigo hoy tenemos una convivencia hoy tenemos una actividad en la iglesia yo tengo un interbancario sacaste una excusa exactamente tengo una excusa ay no no yo no voy por allá porque es que tengo que ir al gimnasio no pero tú me vas a decir no pero yo creo en Dios claro no yo creo en Dios claro sí sí para Diosito Santo dice uno para Diosito Santo que yo creo en Dios pero es que hoy no puedo pero es que hoy no puedo porque es que de verdadita de verdadita mire para Diosito Santo que hoy no puedo ir para allá bueno resulta que pues ahí no estás demostrando para nada la fe realmente ¿verdad que no? no indudablemente podemos tener alguna actividad que tengamos que hacer pero tenemos que ir a Dios a poner a tratar de poner a Dios por encima de todo porque es la manera de demostrar nuestra fe ahí hablaba y hace poco hablábamos y Pablo ahorita en el tiempo ordinario nos ha hablado en Romanos cuando nos habla de esa fe con obras ¿sí? esa fe que tiene que ir a comprar a obras y fíjate para el camino de esta propiedad tenemos que también en obras ¿no? nos hicimos hace un momento ¿no? entonces pues la fe es muy importante la fe en Dios la fe en que Él nos provee porque Él es el dueño del oro y la plata la fe en que y creerle a Él y lo más importante aún creerle a Él que Él lo puede todo porque Él es nuestro Dios y quiere lo mejor para cada uno de nosotros para cada uno de nuestra familia entonces en esta tarde de verdad es muy importante yo he aprendido mucho y quiero por supuesto que ustedes también lo hagan tomar la palabra de Dios este orar pedirle al Señor darle gracias por lo que nos ha dado y pensar que la prosperidad no es solamente la parte económica sino pedir prosperidad y esperar la prosperidad de Dios también es nuestra parte espiritual nuestra parte física nuestra parte emocional la felicidad la felicidad la felicidad tener un corazón lleno del amor de Dios porque definitivamente el que tiene a Dios en el corazón no puede dar el que no tiene en el corazón a Dios pues no lo puede no lo puede llevar a otros entonces ahí pues no hay prosperidad así es yo pienso eso como como dijimos el que a Dios tiene nada le falta está solo Dios basta definitivamente bien llegamos ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración de verdad agradecidos con todos ustedes por su sintonía estuvimos bajo la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestra amiga y hermana servidor la señora Zayda frente a los micrófonos mi esposa Erika y quien le saluda les decimos Dios les bendiga y hasta pronto chao chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima